Ay, ya cállate, no me dejas dormir. Déjame en paz. ¿Sabes que haces mucho ruido cuando chillas? Mira, Malú, por amparo me aguanto, pero te juro que si sigues en ese plan me las vas a pagar aunque me corran de aquí, ¿eh? Deberías tener dignidad y salirte tú sola. Ya vas a empezar otra vez, Malú. Pues déjame dormir. Son casi las tres de la madrugada y yo mañana tengo que ir a trabajar porque como no soy hija de millonetas... ¿Sabes? El dinero que me estoy gastando en ti lo necesito para operarme. Ya me estoy cansando de mantenerte. Si no fuera por lo que representas. ¿Y si le mandara una carta a Carlos Arizmendi pidiéndole dinero por ti? No. ¿Por qué entonces se podría dar cuenta de que estás aquí? ¿Mmm? Piedra. Te doy todo. No deja de volver conmigo. ¿Estás loca? ¿Cómo piensas que te voy a soltar? No. No, Isadora. De aquí no sales, no más que para el cementerio. Y esa será mi venganza. ¿Cuándo es ello? Gracias.